Hola, bienvenidos a todos los que se encuentran muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la web de la telepacina. Recuerda que esta es la segunda parte de este video. En la primera parte vimos o definimos que era la voz activa y que era la voz activa. Decíamos que hablábamos de la voz preparada, hablábamos de la relación que se establece entre el sujeto y la acción que se indicaba y nos dedicaba. Si el sujeto realiza la acción, entonces hablamos de una voz activa. Si el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, entonces estamos hablando de una voz pasiva. Y en este caso vamos a hablar de un tipo de oración pasiva, pero que se le conoce como oración pasiva, refleja. Y vamos a ver por qué se le conoce así. ¿Qué característica va a tener este tipo de oración? En primer lugar, va a ser una oración predicativa, es decir, que va a ser una oración que va a tener como núcleo un verbo que va a indicar una acción. El verbo que va a tener va a indicar una acción. Si no vamos a hablar de un estado, si no vamos a hablar de una acción. Va a tener un sujeto paciente, es decir, que va a tener un sujeto que no realiza la acción, sino que la está recibiendo. Su sujeto paciente, así como veíamos en la voz normal. Va a tener un verbo, que el verbo siempre va a estar en voz activa. Es decir, que va a ser un verbo que va a estar indicando una acción que se está realizando, pero activa. No va a tener, así como veíamos en las oraciones pasadas, una perigra espasiva, sino que va a estar únicamente en voz rotina. Y la característica más importante, o de lo que más vamos a notificarlo, es que tiene que tener la partícula C. Siempre lo que va a tener esta partícula C, que va a estar entreponiéndose al verbo, que va a estar en voz activa, luego va a tener el sujeto paciente, y obviamente ese verbo lo va a indicar una acción. Así como tenemos acá en esos ejemplos. En este ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, decimos, C dividió en voz. Bueno, si ustedes pueden ver, el verbo o la acción que tenemos, es la acción de imprimir. Este es un verbo que se encuentra en una voz activa, y con acción, no hay una rija espacial. Tenemos acá la partícula C, y tenemos el sujeto. No sé, me imagino que ya pueden identificar el sujeto, pero en este caso, el que estamos hablando es del poema. Pero el poema, obviamente, no se escribió el solo, sino que hubo alguien que lo escribió. Por eso en este caso, este sujeto se estaría comportando, lo conoceríamos como un sujeto paciente, como decía. Entonces, esta sería el favor activo o pasiva, resplendido. Otro ejemplo, que imagino que se lo hemos visto en muchos lugares, siempre que hay un negocio, siempre pone que son mis cosas, que son unos esos carteles, y que se ve de algo. Entonces, utilizamos nuevamente un verbo activo, que nos diga una acción, que la acción es la DMP, tenemos la partícula C, y tenemos un sujeto, en este caso, otro, nuevamente, nuestro sujeto paciente, porque lo que se ve son sobriales grandes, CBM, ¿sí? Nuestro sujeto paciente. Entonces, para poder identificar si una oración tiene una voz pasiva, lo que yo debo hacer, primero, es identificar si hay una partícula C, identificar si hay un sujeto paciente, porque si yo eliminara el sujeto, perdón, la partícula C, de estas oraciones, yo siempre lo diría, imprimió el poema, si se fijan, ahí me queda la pauta, de que estoy hablando de alguien, que puede ser él, por ella, imprimió el poema. Entonces, se repitieron, se repotazan, y ya no se repitieron, una oración pasiva, resplendida. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que revisar, que les crea, que estén, colectiva, que tenga un sujeto paciente, y realmente la partícula C. Solo con eso, un poco de cuidado, porque esta partícula C, también se utiliza, pues la creación, de otro tipo de oraciones, como son las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales, como mi nombre lo dice, siempre no va a hablar de oraciones, en las cuales no se tiene un sujeto totalmente expreso, porque no es necesario, especificarlo. Entonces, en estas oraciones impersonales, también se utiliza, esta partícula C, por ejemplo, dice, se citó a todos, por ser un enfermo, que está acá, no está aplicando género, no está aplicando la cantidad que eran, pueden ser muchos, pueden ser pocos, y por eso, es una oración impersonal, diferente de estar acá, porque dice, mira, no tenemos sujetos pacientes, no tenemos sujetos pacientes. También están las oraciones reflexivas, donde utilizamos la palabra C, pero acá lo utilizamos como una función diferente. En las oraciones pasivas, lo utilizamos como un pronombre reflexivo, que lo que indica es que la acción regresa al sujeto. Si se fijan en la oración dice, la joven se baña con agua fría. La acción que tenemos, es la acción de bañarse, que realiza la acción, la joven, ella es la acción. Pero, ¿sobre quién recae esa acción? Sobre ella misma. Y la película se nos indicando, de que la joven realizó la acción, sobre ella misma. La joven se baña a ella misma. Entonces, por eso, esas son oraciones reflexivas. O como se dijeran, la niña se peina, la niña se peina a quien? A ella misma. La acción reflexiva. La acción regresa. Por eso es que eso es reflexiva. Como un referente. Luego tenemos la acción de recíproca, donde nuevamente tenemos la partícula C, solo que en este caso, está funcionando como una acción recíproca, o sea, que va entre dos o más personas. Es algo recíproco. Y la vamos a encontrar en la acción, en la que tengamos un sujeto compuesto, por dos o más sustantivos, o en todo caso, o en todo caso, por plurales, de los pronombres, como en la que hacemos acá, decimos la madre y su hijo. La madre y su hijo son dos sujetos que realizan una acción. La acción se está hablando, la acción de amar. ¿Sí? La madre ama, ¿a quién ama? A su hijo. ¿Sí? Y el hijo ama, a su madre. Entonces, es una acción que va a ir bien. Va a ir bien. No vemos un solo sentido, no solo la madre ama a su hijo, sino que también su hijo ama a su madre. Por eso serían las oraciones recíprocas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos, los novios se les salen. Obviamente, el novio pasó a la novia, y la novia pasó a su novio. Entonces, por eso ahí también estaríamos en presencia de una acción recíproca. Una acción que es intercambiar. Entonces, solo tenemos que tener cuidado, solamente estas oraciones, con voz pasiva refleja, no confundirla, con esas otras dos oraciones, y la única diferencia, aquí tenemos un sujeto que realiza una acción, pero no se regrese. Aquí tenemos dos sujetos que realizan una acción que es intercambiada entre los dos. En impersonal, tenemos igual a partícula C, pero no nos indicando un sujeto, por eso se llama impersonal. Y el cuerpo siempre está en tercera persona, el singular. Mientras que, en la oración, en la pasiva, siempre va a ser un verbo que nos indica una acción, ¿sí? Vamos a tener la partícula C, que va a estar antecediendo, y vamos a tener un sujeto paciente, que va a estar de manera tásica. Recuerden, siempre es importante que ponen anotaciones acerca de lo que se está discutiendo, anoten cualquier duda que tengan, para poderla resolver en una próxima clase. Pueden repetirla, así que ustedes quieran los videos, y si tienen, bueno, si tienen duda, yo te amo, que la resuelvo próximamente. Espero que todo haya quedado claro y vamos a tener la próxima.